Lo sé. Está probado. La gente que está en coma igual registra lo que pasa alrededor. Sabe quiénes están con ellos. Cuando yo lo conocí, él estaba muy deprimido. No le encontraba sentido a la vida. Y yo, poco a poco, lo fui contagiando con mi vitalidad, dándole mi fuerza, mi gana de vivir, porque yo tengo mucho amor para darle. ¿Viste cuánto mejor está en estos últimos meses? ¿Qué medicación? Quiero hablar de mi vida anterior porque se me antoja hablar de mi vida anterior. Y esta es mi casa. Y acá nadie me va a decir qué cosas puedo hablar y qué cosas yo. ¡La gran puta! Me mudé acá por vos. Porque vos me lo pediste. Y yo también quería estar más cerca tuyo. Y al final no sé para qué. Apenas puedo verte. Este tipo está hecho mierda. ¿Me querés decir qué carajo pasó? Yo sé que no lo mataste. ¿Pero de qué accidente estás hablando? Maxilares incrustados en las tetillas en la periferia lápiz labial y está todo quemado. ¿Pedro Larrazábal te pidió que lo uses de cenicero? ¿A qué termina científica? Yo ya soy parte de esta situación, ¿me entendés? Y esto a mí me compromete. Estamos hablando de Pedro Larrazábal, presidente de Boca Juniors. A ver si entendés la gravedad de la situación. Yo sé que soy conmigo de la infancia, pero justo a mí me tenías que llamar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!